Eric Prince es la figura que en contraposición a Nicolás Maduro en el tema de este drama regional que también es CEO político, porque están involucradas potencias como China, Rusia y desde luego Estados Unidos. Este señor que es el CEO de lo que se hizo famoso como Blackwater, una empresa que para muchos fue catalogada como una especie de empresa privada que daba el servicio de dotar de mercenarios militares allí donde quiera que se le contratase. Él ha tratado de hacer una especie como de efecto bocha, esto cambiándole si se quiere la esencia, tratando incluso pues de mudar de nombre. Pero bueno, entonces él tiene una iniciativa privada a su vez con el tema de Venezuela a raíz de que se está solicitando 100 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y 100 millones de dólares por la cabeza de Diosado Cabello. O sea, es él. Él es quien está diciendo que la cabeza de ambos no cuesta 15 millones, como es el caso de la de Nicolás Maduro. Desconozco si la de Diosado Cabello también cuesta 15 millones. Pero él dice que en todo caso eso con 200 millones de dólares se hace a razón de 100 por cada cabeza. Pero él fracasó en el intento de obtener ese dinero vía el propio gobierno norteamericano con la administración Biden a la cabeza. Él dice o apunta al hecho de que ese dinero es fácil de conseguir porque incluso solo bastaría, solo bastaría sacarlo del dinero que se le ha congelado a Venezuela. Es un asunto no es tan lineal como él lo pone, no es tan fácil porque imaginen ustedes que luego la operación es un éxito. Viene un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno con todo su derecho reclama esos 100 o 200 millones de dólares. O sea, a medida que usted vea las supuestas ayudas, no es verdad que el imperio norteamericano se ha hecho imperio tirando 100 millones de dólares al aire. Entonces, él tiene una página, ya casi Venezuela, a través de la cual se están haciendo recaudaciones para obtener los 100 o 200 millones de dólares necesarios para ir por las cabezas de Nicolás Maduro y Diosado Cabello. Pero como nada en el ámbito de lo humano es lineal, tenemos que comenzar a pensar. Punto uno, es el propio Eric Prince quien tiene que explicar qué significaba realmente la cuenta regresiva en la página. Una cuenta regresiva que daba de siete días y que si usted la veía a simple vista al tiro, daba la impresión de que Eric Prince estaba hablando de que en seis días iban por la cabeza de Nicolás Maduro. Eso no pasó, eso no ha pasado. Entonces, también tiene que explicar si esos seis días o siete que él dio inicialmente era básicamente la cuenta regresiva para comenzar a captar los fondos para hacer los necesarios 100 millones de dólares. Es decir, no nos podemos ir con el amague. Porque yo no dudo de las buenas intenciones que tenga Eric Prince, me parece que básicamente lo que él está tratando de hacer es de limpiar el nombre de Blackwater o limpiar incluso su propio nombre. En esta ocasión, en esta ocasión, usando la fuerza que él maneja o los recursos militares que él maneja en su empresa para una causa que se entiende o se supone que es deseada por el resto del mundo. Eric Prince no quiere ser ya visto como el mercenario. Eric Prince quiere ser visto como un libertador. Entonces, ese es el beneficio, amendo a lo económico, que él obtiene asumiendo esta arriesgada labor. Porque usted dirá, bueno, de esos 100 millones a él le quedarán algunos 5 o 10 millones en el bolsillo. Pero bueno, amendo a eso está el tema reputacional, que vale mucho. Y quién sabe, sólo sabe Dios lo que tiene en su cabeza Eric Prince, de cómo él puede recapitalizarse como nombre si efectivamente logra sacar del poder a Nicolás Maduro. Pero en lo que eso llega, lo que tenemos es a un Eric Prince recaudando dinero. Quiere llegar a 100 millones de dólares. Y yo lanzo la siguiente pregunta. Y si Eric Prince no llega a los 100 millones de dólares, y si pasan meses, meses, meses y meses, él va a desistir. Y cuando desista, va a devolver el dinero. Pero si decide devolver ese dinero, ¿cuál es el mecanismo para hacerle llegar ese dinero de vuelta a quien lo puso? Pero si eso no se da, si ni siquiera eso se puede hacer, y él se queda con ese dinero en mano, ¿qué rayos va a hacerle él entonces con ese dinero? Ah, pero otra pregunta. Yo tengo dos preguntas más. El dinero que está entrando a este segundo, a esas cuentas que él dio en esa página web, ¿se va a quedar ahí? ¿Ese dinero se va a quedar o él va a hacer uso discrecional del mismo? Me explico. Eric Prince podría, por ejemplo, agarrar y poner ese dinero a plazo por un mes, qué sé yo. Pero Eric Prince podría agarrar e invertir discrecionalmente ese dinero en el trading. O sea, ¿quién supervisa eso? ¿Cuál es la garantía de que ese dinero quedará estático hasta que se reúnan los 100 millones? Pero ¿y si no se reúnen esos 100 millones? ¿Cómo se le devuelve el dinero a la gente? ¿Y si no se le puede devolver? ¿Cómo se logra un consenso para determinar en qué se va a usar ese dinero? Es decir, que este asunto, así como se quiere ver, así como lo bello que se plantea, ¿no? Que Venezuela, 100 millones, vamos a... Trae una serie de problemas. Problemas, señores. No es tan lineal, no es tan fácil. Y tenemos entonces que cuestionar en todo esto el rol de Eric Prince. Porque si al final él no consigue recaudar ese dinero, ¿adivinen qué? Él será el gran beneficiado. Pero no por el dinero que queda en mano. No, 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 no. Sino por la reputación. Él dirá, bueno, no se reunió el dinero, no es mi culpa. Yo lo intenté. Yo puse de mi parte, pero no se dio. A mí no me echen la culpa. Bueno, un poquito más decente, evidentemente, pero en síntesis, ese sería el mensaje. Yo había dicho que lo de Eric Prince me parecía una coartada del gobierno norteamericano para meter mano sin decir soy yo. Pero al ver cómo el libreto del dinero se ha hecho como tan difícil, y eso no, realmente al gobierno no le interesa que Eric Prince libere a Venezuela de Nicolás Maduro. No le interesa. Pero hay un precedente. Por ejemplo, en medio de la guerra de Corea, después de que el secretario de Estado, Dean Ackinson, Ackinson más bien, cometiera, o Dan, Dan Ackinson, cometiera el desliz de decir en 1950. Que Corea no era zona de interés de Estados Unidos, lo que propició que Kim Jong-un, o Kim Il-sung, perdón, entrara e invadiera a Corea del Sur. Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, invadiera a Corea. Y ya, indefectiblemente, Estados Unidos tenía que meterse en el lío. Bueno, pues, Estados Unidos, que no quería ser frontal, inventó el libreto de una fuerza militar liderada por Naciones Unidas. Pero aquello era una fachada. Una fachada que pretendía esconder que fuerzas militares norteamericanas estaban en Corea. Y mandaron disque a la ONU. O sea, que ese libreto de que va fulano, pero realmente soy yo, ya Estados Unidos lo ha usado en el pasado. Y yo pensé en eso. Pero cuando veo todo esto, e incluso el propio lenguaje corporal del mismo Eric Prince, uno se percata de que es una persona que efectivamente no cuenta con el aval, a este segundo, del gobierno norteamericano. Y nosotros, en América Latina, suponiendo yo que somos los latinoamericanos los más interesados en esto, le estamos creyendo el cuento a Eric Prince. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Está bien, no nos cae en gracia Nicolás Maduro. Pero atento a que Nicolás Maduro no nos caiga en gracia. No podemos venir ahora a engancharnos de cualquier narrativa ligera. Habría que ver porque yo no sé qué pinta, y ojo con esto, no sé qué pinta Nayib Bukele en todo esto, que hace unas cuantas semanas estaba reunido con Eric Prince y que recientemente colgó un críptico mensaje en sus redes, diciendo lo logramos, reunimos todo, etcétera, etcétera. Quien entendió sabe. Yo dije, bueno, pero será que él está hablando del tema aquel de Maduro. Será que él está hablando de que efectivamente le consiguió los 100 millones a Eric Prince. Yo no sé. Hay muchas cosas en el ambiente con este asunto y de repente no conocemos el desenlace. Pero a todo esto se suma el drama de las elecciones en Estados Unidos. Que también va a impactar el tema Venezuela. Que de hecho, el tema Venezuela impacta políticamente a Joe Biden. Porque no se crean ustedes que ese interés que tenía Biden en sacar a Nicolás Maduro del poder era un tema pro libertad. No, ahí lo que había, ahí lo que hay básicamente es el interés por cerrar sus cuatro años de gobierno de una manera digna, decente y gloriosa. Con la narrativa de que Venezuela recuperó su libertad en el gobierno de Joe Biden. Y que ese fue el último acto de un político norteamericano de larga data que se despide del escenario porque después de esto, Joe Biden no va para aparte. Joe Biden ni siquiera tiene las condiciones mentales para ser un estratega detrás de cámara. Como aparentemente sí lo es Barack Obama. Que cuando coinciden Barack Obama y Joe Biden, todo el mundo pija su atención en Barack Obama. Aún cuando Biden estaba en la contienda por la presidencia y que tenía la esperanza de sostener el poder. Aún así, la gente cuando los veía juntos, le prestaba total atención a Barack Obama y no a Joe Biden. Entonces, Joe Biden ni siquiera para ser estratega después de dejar el poder. Y para eso va a quedar útil. O sea, se va para su casa a vivir los últimos años que le queden. Pero entonces, señores, particularmente ya no me agrada el show que está montando Eric Prince. No me agrada y no quiero pronosticar en qué va a terminar eso. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.